RONARD ¿Qué es Guineyaldo? ¿Qué es lo que ha llegado en el hospital? Noamine hasta que esta en la tierra, no se novió ni una de que ningún tipo de gente. ¿Y quién estás oído? No me hemos ido a porque. Fue esta a la mitad de esta casa. ¿Era no hay desigualdad? No hay otra cosa de que hay en caso. Mi madre, ¿este lo sabía, qué es el amor de mi corazón? No, estoy triste. Pero, pero estoy enfocado. Pero tú no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Quién es usted? ¡Chessi Krishna! ¡Chessi Krishna! ¡Beso! ¿Ordkhan na padi ho? ¿Has admitido en el hospital que es tu miras? Sí, es mi miras, pero ¿qué es lo que ha hecho? Es tu miras, eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es tu miras? ¿Qué es tu miras? Entonces, tú eres tu tarea. Tareí que yo no hice, te cano. ¿Tú no tienes que hacerle tu tarea? y 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